Si usted usa mi enlace para crear su cuenta de Webull y usted le deposita cualquier cantidad de dinero desde 10 dólares hasta 100 dólares, te van a dar 12 acciones cada una con un valor entre 3 a 3 mil dólares. Ok, te van a dar Fractional Share, te van a dar por ejemplo, no sé, te pueden dar 10 dólares de Apple, te pueden dar 5 dólares de Microsoft, pero te van a dar 12 acciones y valoradas entre 3 a 3 mil dólares. Así que actívese ahora mismo, use mi enlace, le voy a dejar más videos de Webull. Si usted quiere saber cómo funciona, si usted es principiante con Webull, si es la primera vez que usted se crea una cuenta. Muy buenas tardes amigos y suscriptores del canal de Finanzas. Este video llega a ustedes gracias a Webull, o sea, Webull se contactó conmigo para que yo le hiciera un video hablándole de este especial y esta nueva oferta en donde están ofreciendo un 4.1 por ciento anual en tu dinero cash que tú dejes ahí. O sea, tú puedes ganar hasta 20 dólares al día. Yo le voy a decir cómo y yo sé que ustedes, muchos están acostumbrados a ver las estafas o las inversiones que Bitcoin metieron tu dinero en Bitcoin. Tu dinero tú puedes hacer un 100 por ciento. Bueno, tú compraste Bitcoin en diciembre. De a diciembre ahora es un 100 por ciento. Es cierto, pero hay un riesgo que tienes que entender que con Bitcoin tú no quieres poner tu casa completa porque como Bitcoin puede subir, también Bitcoin puede bajar. La diferencia de esto es que hay un riesgo mínimo. O sea, para que algo suceda con Webull, que Webull está asegurada por la FDIC. Es donde yo tengo mi mayor cantidad de dinero en Webull y en Robinhood también, porque yo invierto en la bolsa de valores también. Pero están aseguradas, ¿ok? Están aseguradas por 250 mil dólares por cada dueño. Lo que quiere decir que si Webull quiebra, ellos me van a devolver mi dinero. Lo que yo tenga ahí como tope, 250 mil dólares. O sea, que esta empresa está con todas las de la ley. Para cualquier inversión hay riesgo, pero aquí ellos te están ofreciendo un 5.8 por ciento en el dinero que tú tienes ahí guardado. No lo tienes que invertir en Apple, no lo tienes que invertir en ninguna empresa, no. Es como la cuenta de ahorro de Apple. Por ejemplo, Apple te está ofreciendo 4.15 por ciento. Aquí te ofrecen 5.8, pero es por 30 días. Realmente es 4.1. Si tú lo haces ahora, tú vas a obtener ese 5.8 y lo vamos a ver aquí. O yo creo que es para nuevo, pero aquí te dice Security Trading is offered self-directed customer, que si que, ta, 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 y puede cambiar. Pero fíjate, el interés promedio nacional que te ofrece los bancos aquí en los Estados Unidos es de un 0.33 por ciento. Webull te está ofreciendo un 4.1. Eso es mucho dinero y yo le voy a sacar cuenta aquí con la calculadora porque yo sé que muchos estamos acostumbrados a ver a GoArby, Mantequilla, que te ofrecen un 1.5 por ciento diario, que son como un 540 por ciento mensual. Eso es una ridiculez y por eso es que te engañan y te estafan. Ok, porque eso es imposible. Cuando tú entiendes que Webull, una empresa que tiene un broker que maneja miles de millones de dólares. Ok, Apple, que es la empresa número uno del mundo en cualquier ámbito que lo veas, te ofrece un 4.15 por ciento. Tú vas a entender que todos esos números que tú habías visto antes son mentira. Esto es lo real. Digamos que tú tienes 200 mil dólares en tu cuenta de ahorro en Apple. Bueno, aquí tú lo tomas y vas a multiplicar por el 5.8 por ciento. Eso es 11 mil 600 dólares al año. Es lo que te va a dar esos 200 mil dólares. Eso es dinero que tú tienes ahí sin hacer nada. Eso no he invertido. Yo sé que si tú te compras una casa, verás, tú vas a tener un mayor retorno. Pero esto es dinero que tú tienes ahí guardado y asegurado por la FDIC. Tienen que entender eso. No lo vean como una inversión, porque con esto tú no te vas a hacer rico. Eso son 11 mil dólares entre 12 meses. Son 966 dólares al mes entre 30 días. Eso es 32 dólares diario. Pero ojo, tú tienes que tener 200 mil dólares. Yo le voy a meter un buen dinero a esto, porque yo lo tengo en Chase. Mi dinero, mi cuenta de ahorro. Ok, que en Chase está muy seguro, pero no está haciendo nada. No me están dando nada. Este 5.8 por ciento es más que muchas criptomonedas allá afuera. En Binance Earn, a BNB lo que te da un 0.33 por ciento. Binance me está dando un 2.6 por ciento. Eso es lo que me está dando Binance con su moneda. Ojo, que tú haces mucho más dinero con que Binance suba de precio. Pero hay un riesgo. Ok, tienen que entender eso. Lo que es el riesgo que envuelve esto. Aquí Weevil te está dando en dólares. No tienes que comprar su moneda. Ellos no tienen una moneda. No tienen una acción en la bolsa de valores. No, estamos hablando de simplemente dinero que tú pongas ahí. Tú lo pones como una cuenta de ahorro. Te da un 4.1 por ciento. Ok, y por 30 días te están dando un 5.8. Por eso por 30 días. Así que eso también cuenta. Por aquí podemos leer las reglas y los términos de uso. Offer period desde el 11 de abril hasta el 30 de abril. Eligibilidad para customer and brokerage account. Durante la oferta de customer deben de activar un cash management account. La mayoría de ustedes tienen un cash management account. Usted sabe cómo activar un cash management account. Ok, para tener el 5.8 por ciento. Tú debes de tener más de 10 mil dólares. Yo le pienso meter más de 10 mil dólares. Y vamos a ver si me lo da. Aquí me habla de eso un poquito. Esto no es un consejo de recomendación tampoco. Yo simplemente le estoy mostrando que esto es una opción que usted puede tener aquí. Si a usted le interesa. Ahora vamos a pasar al iPhone. Esto entienden bien lo que es el bajo riesgo que es esto. Yo tengo años haciendo videos de Weeble. Tengo años haciéndolo. Weeble no es un broker de criptomonedas. No, es un broker de bolsa de valores. Que tiene todas las regulaciones habidas y por haber. Eso no quiere decir que no vaya a quebrar. Puede ser que quiebre. Pero está asegurado. Ok, por la FDIC. Por 250 mil dólares cada cliente. Vamos al mambo. Vamos a darle aquí. Vamos a darle para que ustedes vean. Miren mi cuenta. Aquí es que yo tengo muchas de mis posiciones. Como pueden ver. Me está yendo súper bien en la bolsa de valores. Y tengo mis ETF también. Esto es mi inversión automática. En 5 fondos de inversiones. Yo hice ese video. Lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner aquí para que lo vayan a ver. Lo voy a dejar también en la descripción. Puedo venir aquí. Weeble. Aquí me está Cash Management. Y aquí me están ofreciendo el 4.1%. 4.1%. Fíjate donde dice aquí. Que ellos están asegurados. Ok. Y el último update fue el 17 de enero del 2023. O sea. Ellos están asegurados. Ok. No Cash or Mimmy Support Only. Ok. Vamos a ver. Vamos a darle Start. Congratulations. Listo. Ok. Interest will start to be generated one business day after your funds are added to the available cash. Ok. A ver. ¿Qué me está diciendo aquí? Que le agregue. Ok. Ya que está activo. Ok. Me da una opción. Me da. Es como que en Cash Management. Excelente. Me da una subcuenta. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque esto no se va a mezclar con mi dinero que yo tengo disponible para invertir. Es una cuenta nueva. So, yo puedo venir aquí y aquí debajo activar lo que es Recurring Depósitos. O sea, que desde mi cuenta de banco ingrese cada primero día del mes. Yo puedo poner que ingrese $1,000. $1,000. Ahí. Listo. View my deposit plan. Ok. $1,000 va a salir de mi cuenta de banco directamente para entrar a mi Cash Management. Aquí me está diciendo que, last day, qué lindo se ve, qué lindo, me encanta. For $10,000, the last 30 days, interest will be $34. Ok. $34 dólares. Si yo le meto $10,000. ¿Qué me está diciendo aquí? Vamos a mostrarle aquí que cuántos que me están dando. $10,000 dólares por el 4.1%. Son $410 dólares entre 12, míralo ahí, 34.11. O sea, me están ofreciendo, parece que para los nuevos usuarios solamente, el 5.8. A mí me están ofreciendo el 4.5. Ok. El 4.5. Qué lindo se verá esto. Yo puedo agarrar ahora mismo y depositar. Lo único que eso se va a tardar de 3 a 4 días. Pero yo le voy a meter unos $50,000 dólares aquí. Yo le voy a meter $50,000 dólares aquí, tranquilo. Y esos $50,000 dólares, para comenzar, me van a dar por el 4.1%, me van a dar $2,050 dólares al año. Entre 12, eso me va a dar $1,050 dólares al mes. Entre 30, eso me va a dar $5,050 dólares al día. Sin yo hacer absolutamente nada. Yo lo voy a entrar ahora. Y bueno, yo quiero subir el video para que aprovechen, porque esto es desde el 11 de abril hasta el 30 de abril. Para que usted tenga tiempo de hacerlo. Y vamos a hacer un update en unos meses que yo le diga, señores, miren, le metí $50,000 y miren cuánto me está dando al día. Qué rico está esto. Esto es lo más seguro. Sí, lo más seguro que tú vas a encontrar allá afuera. Porque está asegurado hasta los $250,000 dólares. ¿Qué tú sabes lo que son $250,000 dólares? Que tú lo metas aquí a 4.1. Cuando tú tengas, tú puedes meter $250,000 dólares y te van a dar 4.1. Te van a dar $10,250 dólares anual. Anual. Que eso entre 12 son $854 dólares al mes. Ahí tranquilo, sin tú joder mucho, señores. ¿Qué? Tú sabes que sería bueno que yo te den como que ejemplos aquí. Ah, mira, aquí hay una introducción. Ok. Easy, fácil de operar, seguro y confiable. Ahí está, mi gente. Y también, si usted usa mi enlace para crear su cuenta de Webull y usted le deposita cualquier cantidad de dinero, desde $10 dólares hasta $100 dólares, te van a dar, te van a dar 12 acciones, cada una con un valor entre $3,000 a $3,000 dólares. Ok. Te van a dar Fractional Share. Te van a dar, por ejemplo, no sé, te pueden dar $10 dólares de Apple, te pueden dar $5 dólares de Microsoft, pero te van a dar 12 acciones, ok, valoradas entre $3,000 a $3,000 dólares. Así que, actívese ahora mismo, use mi enlace, le voy a dejar más videos de Webull. Si usted quiere saber cómo funciona, si usted es principiante con Webull, si es la primera vez que usted se crea una cuenta. Esto, lamentablemente, solamente está para los Estados Unidos, así que aproveches. No me están dando el 4.5%, pero me dicen que yo puedo crear otra cuenta y yo creo que voy a hacer eso porque me gusta más. Y también, dale like y suscríbete si tú quieres ver esto. Es un robot de Smart Advisor que te va a dar recomendaciones para invertir, reinvertir e imaginar. Webull va a lanzar su robot para hacer inversiones usando inteligencia artificial. Atento que eso viene por ahí. Ojo, voy a hacer un video para enseñarte cómo crear una cuenta nueva usando tu misma información para tener ese 5.8%. Así que, atentos que eso viene por ahí. Si les gustó, como siempre, un manito arriba. Marcial Finanzas, cierra sesión.